¿Dónde está mi nieto? ¡Hola! ¡Asqueroso! ¡Sos un sabandija! ¡Sos un sabandija! Es que le gustaba mucho el circo Mientras haya boludos a tu lado Vas a ser el rey de los boludos Y empiezo a asumir Que es lo que todos me aman Me aman Tú, un animal imitador Ahora tiene una nueva vida y un amor Sí, las lenguas largas ya se fueron Se fueron a hacer sus aventuras a otro lado Y empiezo a subir Donde todos me aman Me aman Ya ha ha ¡Gracias! 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 Y empiezo a subir Donde todos me aman ¡Gracias!